Hola a todos, soy Ruber Batlle, bienvenidos a mi canal. Hoy toca hablar de los inserts que tiene mi Mugen, en este caso es el MBX8 Eco eléctrico. Para hablar de este tema da igual que sea eléctrico o nitro, para ambos servirá lo mismo, por lo tanto, en este caso os he pillado el Eco, que es el coche que tenía preparado ahora que acababa de hacer un vídeo de sacando el tapón de la botella. Y nada, os explicaré el tema de los inserts, los inserts son los plastiquitos que se ponen en las placas inferiores de los trapecios, en las cuatro placas para modificar los ángulos de los trapecios y también en los trapecios superiores, entre la mariposa y lo que es la araña. Por lo tanto, bueno, antes que nada hablaremos de placa A, B, C y D. La A es la más delantera, la B es la delantera interior, la C la trasera interior y la D la más trasera. Empezaremos por la A. En la A, cuanto más arriba esté el insert, cuanto más arriba esté el pasador en la placa A, tendremos el coche que nos irá un poquito más suave entrando a la curva, veremos que la dirección se hace un poquito más suave, tendremos como un poquito menos de giro general, aún así dentro de la curva veremos cómo entrará un poquito más el coche. El coche se vuelve un poquito más tranquilo, perdiendo giro, eso sí. Al frenar veremos que cambia más de peso, cuanto más arriba esté la placa A, o sea, cuanto más inclinado así, veremos que el coche cambia un poquito más de peso. Pero bueno, básicamente esto sería lo que haría la placa subiendo arriba, también pasaría mejor los baches subiéndolo arriba del todo, como ya he dicho. Y entonces bajando la placa abajo del todo, lo que haría es que sería un poquito más nervioso el inicio de giro, tendríamos un poquito más de giro al empezar, luego ya dentro de la curva perderíamos un poquito más. Y al frenar se amorraría un poquito menos, siento que se amorra menos al frenar, no es algo que se vea o que se sienta muchísimo, pero sí que es verdad que parece un poquito de menos de cambio de peso. Y pasaría un poquito peor los baches, pero bueno, en contrapartida tendríamos un poquito más de giro, eso sí. En la placa B, la verdad es que no la toco demasiado, pero sí que bueno, lo que es las inclinaciones es lo que os he dicho, la placa cuanto más arriba sería un poco más dócil y pasaría mejor los baches, cuanto más abajo un poquito más nerviosa, pero sí que tendríamos más giro. Pero bueno, también la placa A y B podríamos subirla y bajarla a la vez, entonces subiríamos y bajaríamos lo que es el pasador del trapecio, no lo acostumbro a hacer, pero sí que bueno, algunas veces que lo he probado, cuando subimos el trapecio arriba del todo, el coche balancea un poquito menos lateralmente, cuando lo bajamos abajo del todo, el coche balanceará un poquito más y será un poquito más noble. Yo siempre llevo la placa B medio y subo y bajo la placa A, la verdad no me lío mucho más que eso porque no son cambios que se noten muchísimo y la verdad que prefiero trabajar en otras áreas como inclinaciones como he dicho de la placa A, suspensiones estabilizadoras, que no empezar con los trapecios. Luego, el trapecio delantero superior, ahí es al revés, trabajo en subir y bajarlo, no trabajo mucho en inclinaciones. Cuando subo el trapecio superior, cuando lo subo arriba del todo, noto más o menos giro en general, pero sobre todo al inicio de curva, veremos que girará menos el coche, pero también luego lo veo como un poco más inestable, de repente te entra un poco más de golpe y se me hace un poco raro, por lo tanto no suelo llevar arriba arriba, solo cuando el circuito es muy muy difícil, me va en mala dirección muy súper complicada al inicio y al final acabo subiendo arriba del todo para que me vaya más tranquilo. Pero normalmente voy mitad y mitad o abajo, 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 abajo lo que me hace es que tiene más giro al empezar la curva, entonces me tira más el culo, estos coches con la dirección de bolas les gusta mucho tener que rotar el culo, por lo tanto la posición esta de abajo a abajo es una posición buena y al bajar los dos trapecios abajo del todo conseguiremos que gire más el coche y que las reacciones sean un poco más uniformes, por lo tanto abajo abajo o mitad y mitad serían las posiciones que más me gustarían a mí, luego los trapecios superiores sabemos que podemos tirarlo adelante o atrás, para adelante es menos caster, tendremos más giro al empezar la curva pero menos al salir, cuanto más atrás, menos al inicio y más al final. Vamos a la placa C y D, la placa C controla el entendimiento, más arriba más abajo, cuanto más anteindimiento, más tracción hacia delante, el coche cuando hay más agarre balancea un poquito menos, cuanto más anteindimiento, al tener más agarre en sí el coche se mantiene el agarre y no deja hacer mucho así el coche, no deja balancearle mucho, cuando bajamos más el anteindimiento nos rotará más el coche y entonces cuando hay más agarre en circuito al rotar más nos rotará de golpe y hará que el coche se nos mueva más. Aún así yo cuando no hay nada, cuando hay mucho agarre normalmente suelo bajarle un poquito el anteindimiento para así que me redondea un poquito más la curva, pierdes un poco de tracción pero al haber agarre ya tienes bastante tracción y te hace más fácil el coche de llevar. Entonces, cuanto menos agarre, intento subirle un poquito el anteindimiento para tener más tracción hacia delante, siempre lo mínimo posible mientras tengamos tracción hacia delante porque así nos dejará rotar el culo, porque si mantenemos el culo muy enganchado sin agarre nos va a morrear mucho y entonces seremos más lentos. Mugen ha sacado una placa C de más 2 y más 4, esas dos placas hacen que tengan más o menos anteindimiento. Entonces, la placa D también nos ayuda a tener más o menos convergencia tanto en la C con las placas de más 2 y más 4, como he dicho, que antes me he equivocado, y la placa D, cuanto más fuera o más adentro esté el pasador, pues más o menos convergencia tendremos. Cuanto más convergencia el culo irá más enganchado, tendremos menos giro pero traccionará un poquito más hacia delante. Cuanto menos convergencia el coche tendrá a rotar más y perderemos quizá un pelín de tracción apoyando. Cuando hay mucho agarre y tenemos muy poca convergencia hay veces que nos balancea muy de golpe por lo mismo porque hay mucho agarre en pista, tenemos poca convergencia, el coche nos desliza porque tenemos poca convergencia y al agarrar de golpe es cuando nos hace así el coche y hay veces que apoyando vemos que el coche se nos tira muy hacia atrás. Si le ponemos un poquito más de convergencia veremos como deja de hacer tanto así y tiene menos balanceo. Pues nada, creo que es todo más o menos lo del tema de los casquillos. Si creéis que ha faltado alguna cosilla o si veis que algo se os lía y necesitáis un poco más de ayuda, escribirme en cualquier sitio tanto abajo en los comentarios de este vídeo como por Instagram, Facebook, al final siempre lo acabo contestando, hay veces que tarda un poquito más, un poquito menos, pero bueno siempre se acaba contestando todas las dudas que tengáis o en el grupo de Whatsapp de Google como ya sabéis que allí podéis preguntar todas las dudas que queráis y os ayudaremos. Y nada, acordaos como siempre digo, compartid si os ha gustado el vídeo y bueno si no os ha gustado pues intentadlo compartir también si puede ser, que bueno así ayudaremos a más gente, llegaremos a más pilotos, a más gente de este hobby y seguro que todos se pondrán, se ayudarán entre ellos y bueno nos ayudaremos un poquito entre todos y también irá mejor para el hobby, para la divulgación. Por lo tanto nada, esto ha sido un vídeo más y os espero en el siguiente, hasta luego.